La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso existen Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijada Pero esto importa poco a nuestro cuento Basta que en la narración de él no se salga un punto cabrón ¡Gracias! 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 Segundo movimiento El sueño de los Últimos Días Un sueño de los Últimos Días Un sueño de los Últimos Días No importa cuán lejos se pueda encontrar Luchar por el bien sin dudar ni temer Y dispuesto al infierno llegar si lo dicta el temer Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal Estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final ¿Será este mundo mejor? Si hubo quien despreciando el dolor Combatió hasta el último aliento Con fe lo imposible soñar y la estrella de los Últimos Días Un sueño 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Tercer movimiento. ¡Atacé a los molinos de viento! Capítulo octavo. En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque, ¿ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer? ¡Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobrelazar de la peña! ¡Qué gigantes! dijo Sancho Panza. ¡Aquellos que allí ves! respondió su amo. ¡De los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos lenguas! ¡Mire vuestra merced! respondió Sancho. ¡Que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento! ¡Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la tierra del molino! ¡Bien parece! respondió don Quijote. ¡Que no estás cursado en esto de las aventuras! ¡Ellos son gigantes! ¡Y si tienes miedo, quítate de ahí, ponte oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desimó la batalla! Y diciendo esto, Dios fue la sarrocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes, aquellos que iba a cometer. Pero él iba tan puesto que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que era. Antes iba diciendo en voces altas, ¡Nolcullades o albes y miles criaturas! ¡Que un solo caballero servió Sacomete! ¡Nolcullades! 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 Nolcullades! Nolcullades! ¡Nolcullades! 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 Nolcullades! Cuarto movimiento Los suspiros por Bulkiret Capítulo XXVI Árboles, hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi madre no os holgáis, escuchad mis quejas salidas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues, por pagar a Sescote, aquí lloró Don Quijote, ausencia de dulcinea de todos. Es aquí el lugar adonde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido a tanto más sin saber cómo o por dónde. Trae de amor al estricote, que es de muy mala ralera, y así, hasta en Chiru un pipote, aquí lloró Don Quijote, ausencia de dulcinea de todos. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas haya triste desventudas. Y diole amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el fogote, aquí lloró Don Quijote, ausencia de dulcinea de todos. Buscando las dos, no con su azote, así, hasta en Chiru un pipote, aquí lloró Don Quijote, 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 aquí llorón Quijote, aquí lloró Don Quijote, aquí llorón Quijote, aquí llor ¡Gracias! 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 Las botes que el mírse romante acordaba fueron tantas que llegaron al asoido de su amplio, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era se escuchaba. Y volviendo a las riendas, con un penado galope llegó a la venta y hallándola cerrada la rodeó por ver si hallaba por dónde entrarla. Pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal fuego que se le hacía a su escudero. Vio de bajar y subir por el aire, con tanta gracia y prespeza que, si la cólera le dejara, tengo para mí que se ríe. Probó a subir desde el caballo a las barras, pero estaba tan molido y quebrantado que aún a pearse lo pudo. Y así, desde encima del caballo, comenzó a decir tantos demuestros y bandones a los que a Sancho manteaban que no es posible acertar a espíritus. Mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas, mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco ni aprovecho hasta que de puro cansado se lejara. Trajeronle allí a su asma y subiéndole al fin le arrogaron con su madre. ¡Gracias! 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 Anda señor, que estáis muy malcriado con vuestra lengua de aslo al amo en traja. Aslo se es de la cura laboral. ¿Queréis lo ver? ¡Mirad lo enamorado! ¿Es necedad, amad? No es gran poder. Metafísico estáis. Es que no como. Quejados del escudero no es bastante. ¿Cómo me de quejar en mi dolencia si el amo y escudero son tan rotines como rotinante? ¡Gracias! 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 S.K.P. La ley de síntomas morir muerto y vivirlo. Música Aplausos 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 Bueno, celebre. Creo que el programa, el orden está mal. Tocaremos primero por el lector de Arriaga y luego a los de Arturero. Bueno, una pequeña explicación. Arriaga fue un compositor del periodo clásico, digamos, finales del siglo XVIII. Y la pena que murió muy joven, porque fallecía con 20 años solo, pero a ver entonces fue el músico español cuando ha sido todo loca. Y se consideraba el monstruo español. De hecho, no hacía el mismo día. O sea, que a veces la casualidad es. Y bueno, es un cuarteto clásico, pero tiene mucha música española, un paso doble, un paso doble. Y la última obra que interpretaremos es la oración del torero de Juan Vinturina, que describe lo que experimenta el torero antes de saltar al ruego. Y bueno, es un momento de oración en la capilla. Así que bueno, esperemos poder transmitirlo con la próxima fidelidad posible. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!